Y estamos justamente con el vocal de la Cámara Argentina de Productores de Equipos de Gas. Y vamos a hablar con Hugo Lamy, quien amablemente nos ha atendido. Hugo, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, sin duda, estamos todos esperando al día de mañana, que es día 23, donde uno ya va a tener que cambiar la nueva válvula y que tiene un precio bastante costoso. Pero bueno, hay que tomar precisiones, saber cómo se viene este cambio y la importancia del mismo. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Temprano nos hemos levantado para hacer la nota. Sí, el tema de la válvula, sí, mañana es día 23, mañana se cumplen los 180 días que dio lente. Recordemos que tú tienes dos etapas. Tuvo una primera etapa de 90 días para que empezara a colocar esta válvula en todo lo que fueran conversiones nuevas. Y 180 días para el reemplazo en su prueba en los autos que ya tenían equipo de VA y hacían la prueba de la Uli. Mañana serían los 180 días. Claro, estaba leyendo que Nargaz cada tanto pide que se renueve esta válvula, ¿no? Mira, esta válvula se va a renovar cada vez que se haga una prueba aeráulica. Otro día, charlando con alguien, entendíamos cuál era el motivo de seguridad de un auto. Un auto tiene como temas de seguridad todo lo que son los fusibles para la parte eléctrica, incluida la parte de nafta. Y este vendría, la válvula nueva esta, vendría siendo un fusible que se le ha puesto al equipo de GNC. Con este fusible estaríamos cubriendo absolutamente todas las posibilidades que tenga un auto de GNC de producir una falla y que en eso ponga en riesgo la seguridad pública. Que hasta el momento no la tenía, digamos. Hasta el momento, si pudiéramos dividirlo en etapas del 100% de seguridad, estábamos seguros que lo cumplía, pero hace como 7, 8 años empezaron a haber accidentes en el mundo donde todo el sistema de GNC a nivel mundial se dio cuenta que había un 25% que no se cubría. En este caso estaría cubierto el 100% de las posibilidades de riesgo que puede tener un auto. Esto para que lo entiendan todos los conductores y los mendocinos, se va a tener que cambiar cada 5 años, ¿no? Digo, se va a tener que pagar esa válvula cada 5 años, no es lo mismo que la oblea, ¿no? Exactamente. La válvula se va a tener que cambiar cada vez que exista una prueba hidráulica, que normalmente es cada 5 años. Ahora, si la persona desea cambiar el auto, desea sacar el equipo de un lugar y ponerlo al otro, cosa que sí lleva a que el tanque vaya de nuevo a una prueba hidráulica, te va a tener que cambiar la válvula. Ahora, Hugo. Se utiliza una sola vez. Es un t-cell de utilización única. Lo que te pregunto, hay muchas personas que cambiaron, por ejemplo, la válvula antes de este 23 que se viene mañana. ¿Sirve ese vehículo o tiene que volver a hacer la reprueba? No, no, no. Ese vehículo lo que manda, que esto es muy coherente lo que ha hecho el Energaz, lo que manda es la fecha de la prueba hidráulica. Ayer, hoy, siempre va a haber gente que, ante estas cosas, acelera algunas cosas, algunos pasos, han hecho la prueba hidráulica y han conservado su válvula vieja. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Se perdieron una posibilidad de tener su auto más seguro? Sí. Hugo, ¿me podés mostrar cuál es la nueva válvula que van a tener los mendocinos? Mirá, ahí nos va a mostrar, Hugo, justamente... Yo quería dar unas comparaciones, primero, de qué es lo que teníamos y qué es lo que tiene que ver el usuario cuando tenga su auto. Normalmente los equipos de GNC, si abren el baúl, se van a encontrar con una bolsa que posiblemente está toda rota, con unos cañitos así, unos precintos. Bueno, esto, si el usuario pagó la prueba hidráulica y pagó la válvula nueva, no tiene que permitirlo. Esto no va más, determinadamente. Lo descartamos. Lo descartamos. Si pagó, tiene que exigir que su auto quede en estas condiciones. Una válvula, en este caso estamos mostrando una marca particular, pero bueno, puede ser la canilla roja, amarilla, azul, como sea, otra forma, pero va a tener la canilla al aire libre, para que el cliente la pueda operar, una electroválvula y dos cañitos que van a ir puestos con abrazaderas y con honguitos que van afuera del auto. Esto básicamente, si lo viéramos, quedaría más o menos así. Puesto, acá lo podríamos ver. En el tubo, claro. Ahí lo podríamos ver en el tubo. Entonces, los cañitos que van al exterior, la válvula y la electroválvula. Todo listo. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto va a salir, digamos, finalmente? ¿Cuánto va a terminar pagando el conductor? La válvula, o sea, lo que va a pagar de prueba hidráulica y oblea es lo que ha pagado hasta ayer. Creo que está en el orden de los 13.000 pesos si tenés un solo cilindro. La válvula, esta en definitiva, vale aproximadamente 32.000 pesos. Esta válvula, recordemos que es 32.000 dividido 5 años. Se tiene una amortización de 5 años. Se puede pagar con tarjeta, no hay problema. Los medios de pago son variados, tarjeta, débito, los ahora 12, ahora 6, ahora 3, ahora 18. Dejo algo en claro y lo último. Como mañana, desde mañana, empieza a regir esta nueva válvula. ¿Es obligatoria? Es obligatoria. No es una decisión. Si el tubo va a prueba hidráulica, la válvula que tiene se le es condenada y el cliente para acceder de nuevo a armar su auto, tiene que colocar la válvula nueva. A ver, no es que mañana sí o sí tienen que cambiarla, sino que cuando te toque realizar la reprueba, allí se pone esta nueva válvula. Exactamente. Es así como estamos diciendo. Bueno, para hacer una aclaración, que lo decía el otro día en un medio, yo sé que es muy molesto a veces invertir en seguridad. Nos pasa a las comerciantes, a los empresarios, viene seguridad industrial y te dicen, tenés que poner, mata fuego, tenés que poner... A ver, invertir en seguridad es un intangible que a veces no lo tenemos. Lo que pasa es que lo sufrimos cuando realmente tenemos un accidente. Cuando volcamos, matamos a un pariente porque no tenía el cinturón de seguridad puesto. Cuando se incendia una fábrica porque no tenía sistema de contraincendio, ahí es el momento de llorar la inseguridad.